¿Cómo monetizar en el metaverso? Hoy lo aprenderemos. Horizon Worlds es el metaverso creado por Mark Zuckerberg. Ya cuenta con más de 300.000 usuarios y más de 10.000 ciudades virtuales. Y como era de esperarse, tendrá muchas maneras de monetizar. Hoy te diré cuáles son varias de ellas. 1. Venta de artículos virtuales. Entre ellos podrás comprar muchos accesorios para tus avatars. 2. Entradas VIP a mundos personalizados. 3. Bonificaciones para los creadores de nuevos mundos. Y 4. Concursos para los habitantes de cada comunidad. Esto permitirá incentivar el uso y crear cada vez un universo más interesante. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado?